Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quede y que quedeis. Mirad, hoy os voy a mostrar uno de mis secretitos para que ganéis el doble con las ofertas de CPA de Content Locker. Atentos, aunque pone aquí gratis, lo que va a ser gratis va a ser la doble ganancia, no el correr la oferta. Aunque sí, uso yo tráfico gratuito y tráfico de pago, pero bueno, esta va a ser para que ganéis el doble con el tráfico que ya estáis generando. Por eso dice gratis, no que va a ser todo absolutamente gratis, no, sino que con el tráfico que ya estáis generando vais a ganar el doble. ¿Cómo? Ah, pues eso es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Así que quedaros muy atentos porque os voy a decir este secretito que yo tengo muy bien guardado y que hoy voy a poner en abierto para que toda la gente pueda generar hasta el doble con sus ofertas de CPA y Content Locker. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar, a que compartas este vídeo con tus amigos marketers y que lo pongáis en marcha. Y sobre todo, guárdalo. Guárdate este vídeo en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a mano y lo puedas consultar sin ningún tipo de dudas o problemas. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar el doble con las ofertas de Content Locker. Mira, lo primero, necesitamos una oferta de Content Locker. Lo segundo, una landing para esas ofertas. Y tercero, enviar tráfico a las ofertas que estamos promocionando. Para eso, yo voy a usar CPA Grip. Este es mi dashboard demo de CPA Grip Demo. Este no lo uso para trabajar, es solo en demo. Para los que se preguntan cosas de si gano o no gano, bueno, pues si gano, pero no lo voy a mostrar. Y este es un demo. Si yo le voy aquí a lo que es el Total Revenue, ¿veis? Aquí me pone, le voy a poner todo el tiempo. Esto es solo para pruebas, seis meses. Mirad, llevo tres dolaritos en demo, en demo, sin promocionar, promocionando cero. Pero, nada, los hago, los vídeos, los pongo como vosotros los veis, simplemente para mostraros cómo se hace. Y aún así, estoy generando ingresos, aún así. Luego ya me los llevo a mi cuenta definitiva y ahí sí ya les doy todo el tráfico que quieran y empiezo a generar ingresos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a las ofertas. Me voy a ir a Monetization Tools, Content Locker y voy a dar un URL File Locker. Dentro del URL File Locker, yo voy a crear determinadas ofertas. Por ejemplo, aquí yo tengo varias ofertas. Y para este ejemplo, no vamos a hacer un Content Locker propiamente dicho. Vamos a hacer directamente una oferta. Entonces, me voy a ir yo a mis ofertas, Offer Tools, My Offers, y voy a elegir una oferta de una tarjeta Paypal, por ejemplo. Entonces, voy a buscar aquí, Search Paypal. Y depende del tráfico, la voy a enviar ya sea para España, Estados Unidos, para donde tú quieras. Yo voy a poner aquí, para Estados Unidos, porque para España paga súper poquito. ¿Ves? Es muy poquito. Entonces, quiero que me pague más. Le voy a poner Estados Unidos, United States. Y mira las tarjetas de Paypal, lo que me pagan. Mínimo 1.38. 2.7. 2.7. En fin. Yo voy a coger un Paypal Gift Card, Mil Vulgar. Vamos a ver si está. Y si no la cambio, pongo otra. Mira, por ejemplo, esta está Mil, Paypal Gift Card. Esta misma. Entonces, le voy a dar clic a esta. He pagado 59. ¿Ves? Cojo el enlace, el que sea, porque ahora mismo no me va a importar, porque voy a usar una landing page. Entonces, voy a usar la landing. Voy a coger el enlace, Copyning. Lo voy a poner en un blog de notas. Un blog de notas, Mil Vulgar. Ya sabes que a mí me gusta Notepad++. Me voy a mi blog de notas, lo pego y es ese. Y luego voy a buscar Paypal para más países. Por ejemplo, hay un montón. ¿Ves? Hay para Canadá, Estados Unidos. Brasil, Portugal, España. Todas estas. Y lo que yo voy a hacer es cogerlas todas y las voy a poner con mi acortador. Y dentro de mi acortador yo lo voy a poner a rotar. Esto es más profesional. Así que no voy a poner ese paso y simplemente voy a poner, por ejemplo, la de Canadá. Lo voy a poner aquí. Clic en Canadá. Copio el enlace. Me voy al blog de notas. Y aquí le pongo Canadá. Lo pego. Ya está. Tengo la de Estados Unidos. USA y luego la de Canadá. Sin más. Y me voy a preparar mi landing page. Para la landing voy a usar System Mayo. Este System ya sabes que es gratuito, que simplemente necesitas tu correo electrónico. Y eso es todo. Ni tarjetas de crédito, ni métodos de pago. Nada. Gratuito. Y voy a crear un embudo sencillo. Te lo voy a mostrar porque ya lo tengo creado. Esta es mi landing. Mira qué bonita es. Es súper bonita. Y además de ser bonita, es muy convertidora. Y aquí tengo. Win a PayPal gift card worth $1,000. Gana una tarjeta de PayPal con valor de $1,000. Ahí está. Le puse dos botoncitos. Clic aquí para cobrar ahora. Solo Estados Unidos. Y aquí para los que no son de Estados Unidos. Y aquí es donde entra el rotador. El rotador, insisto, tú necesitas un acortador profesional, un script o una herramienta que te hagan los rotadores. Por ejemplo, Vimov te lo hace. Volume te lo hace. Los trackers profesionales te lo hacen. Vimov es gratuito y también lo hace. Así que lo puedes probar. O usar un acortador profesional. Yo prefiero el acortador. Yo uso LingWizard, que es este. Es de pago, claro está. Y además, después de que tengo el rotador y aquí tengo ofertas para todo el mundo, tengo esta otra oferta de PartnerStack. Y este es un content locker con un offer wall. Si le dan clic aquí, yo voy a tener los correos. Y además de que voy a ir a la oferta, me voy a quedar con el correo electrónico de la gente. Lo cual es súper, súper bueno, porque me puedo asegurar de tener una base de datos para posteriormente enviarles ofertas de este tipo. Este es un content locker. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y pueden compartir esta oferta. Si le doy clic aquí, se abre esta página en la cual yo ya tengo cargada la URL. Y si le doy a share, aparecerá todo esto. Y la gente simplemente le va a dar clic, por ejemplo en WhatsApp, y va a decir, envía la siguiente dirección a alguien. Súper genial. Esto está súper, súper bien, porque yo puedo compartir esta página a cualquiera. Además, por último, yo tengo un Create Free Free Cash Site in One Click, para que creen páginas de dinero como esta que están viendo en un solo clic. Como con mi enlace de afiliado de System.io. Lo cual quiere decir que esta página es ganadora por donde la veas. Gano aquí, en este botón, en este otro botón, en esta imagen, en esta y en esta. En cualquier parte yo gano dinero. Y así duplico, triplico y multiplico mis ganancias con las ofertas de CPA de Content Locker. No es solo eso, hay más. Y ahora te lo diré con exactitud. Pero antes quiero que veamos la oferta de Partner Stack. Porque aquí cuando le dan clic, me quedo con su correo. Y después, cuando le den clic aquí, van a ir a un Content Locker. Te lo voy a enseñar por dentro. Mira, esta es el embudo. Estas son las tres páginas que tengo para estas ofertas. Te la voy a mostrar una por uno. Esta es la que estás viendo tú. Le voy a dar clic, editar página. Y aquí, ves, está la imagen. La imagen sin más. Luego vienen los botones. El botón 1, el botón 2, la imagen y estos botones. Aquí simplemente es un enlace directo. Ves, está el enlace y aparece aquí. Aquí lo mismo, un enlace directo a mi enlace de afiliado de Sistema Yo. Y aquí, atento aquí, fíjate que dice aquí Show Pop-Up Pop-Up 2. Y aquí, en este botón, dice Show Pop-Up Pop-Up 1. Porque yo puedo poner tantos pop-ups como quiera en Sistema Yo. Si quiero poner 10 pop-ups, puedo poner 10 pop-ups. Si quiero poner uno, puedo poner uno. Puedo poner los que yo quiera. En este caso, este botón, Pop-Up 1. Este otro botón, Pop-Up 2. Y este otro botón, Pop-Up 2. Porque este y este son el mismo para mí. ¿Qué pasa cuando ya me han enviado su correo? Y aquí, quiero que estés muy atento porque mucha gente falla cuando están trabajando en Sistema Yo. Porque no saben poner bien los redireccionamientos. Vamos a ver el pop-up. Le vamos a dar clic donde dice Pop-ups. Y aquí está el pop-up 1 y el pop-up 2. Voy a dar clic al ojo para ver. Y este es el pop-up. Fíjate bien. ¿A dónde quieres que te envíe tu tarjeta del galo de PayPal? Me dan su correo. Y luego aquí, donde dice clic aquí, para cobrar ahora. Fíjate que en la parte de izquierda dice Enviar forma a una URL personalizada. Y aquí está el enlace al Content Locker. Si yo cometo el error de decir que me lo envíe a una URL, en este momento yo pierdo mi suscriptor porque no me envía el formulario. El formulario sería como un fake formulario. Un formulario falso. Y en mi caso no es falso. Es completamente real. Yo quiero esos suscriptores. Yo necesito su correo electrónico para enviarle después otro tipo de ofertas. Entonces, atentos. Atentos, mis marketers. Send form. Siempre send form. Luego sí, ya le digo que me envíe en la página de gracias después del registro a una URL personalizada. ¿Qué URL? La de mi Content Locker. Esta que tengo aquí. Control-C. En Rushing Folders. Y aquí la pego. Ya está. Eso es todo. Y este pop-up está terminado. Luego, el pop-up número 2. También lo mismo. Ganadas mil. Gratis. Y donde dice click here, le damos click. Y send form. Siempre, siempre enviar el formulario. Si no envío el formulario, no voy a recibir los emails. Por más que yo crea que está bien hecho. No está bien hecho. Y cuando rellene el formulario, ahora sí, enlace personalizado, el de mi Content Locker. Listo. Por último, como este pop-up 2 me va a enviar también para este, en este, que ves que dice también Shop Pop-up 2, yo hice un Content Locker específico. ¿Qué Content Locker? El siguiente. En CPA Grip, ves donde está Monetization Tools. Yo hice un URL File Locker. Y este que se llama Free Money, le voy a dar click aquí. Fíjate qué bonito es. En la parte de atrás está la misma imagen que ellos ven aquí. La misma. Para que siempre haya coherencia. Tienes que asegurarte que en las ofertas siempre haya coherencia. Dice descarga ahora, elige una oferta para acceder a mi tutorial paso a paso de cómo ganar 5.000 gratis. Y ya está. Eso es todo. Luego aquí tengo ya el Blueprint. Yo hice personalmente un Blueprint de cómo la gente puede generar ese dinero con Partner Stack. Y es lo que yo estoy dando gratis. Está en inglés, por eso no lo he sacado aún para el público hispano. Pero funciona exactamente igual en inglés y en español. Se los doy gratis a cambio de que me rellenen una sola encuesta de las que yo he elegido en este Content Locker. Súper genial. Yo gano si le dan aquí, si le dan aquí, si le dan aquí, si le dan aquí, aquí o aquí. En todas partes, en cualquier parte donde ellos den click, yo me gano un dinerito. Fácil y rápido. Y de esta manera puedo duplicar, triplicar y multiplicar mis ofertas de Content Locker con este tipo de landings. Esta landing es súper ganadora y súper facilita de hacer. Como ves, en System es muy fácil. Le pones un fondo, un logotipo bonito y las imágenes. Esta imagen la saqué de la misma oferta. Ni siquiera tuve que inventarla. Es de la misma oferta. Y el texto es idéntico al de la oferta, para que haya coherencia. Y este, ya te digo, es un tutorial que he hecho yo para trabajar con la red de CPA Partner Stack. Que es una red que tiene ofertas muy, muy caras. Y te pagan, pues muy bien. Son high ticket. Bueno, ahí está. Ya muy bien, muy guapo. Y se acabó. Voy a salirme sin guardar cambios. Y te voy a mostrar una variación, que es esta. Mira, en esta variación, fíjate que he cambiado un poquito la imagen de fondo. Y simplemente va el click here y va directo a la oferta de CPA. Directo. No es Content Locker. Directo a la oferta. Genial. Y ahí, si quieren rellenar, genial. Y si no, pues no gano dinero. Y aún tengo el compartir y el clonar el sitio. A lo mejor a la gente le importa clonar el sitio, porque la página es bonita. Es convertidora. Y por último, esta misma página, ¿ves? Es quiz aquí la tengo. Sirve para negocios locales. Mira qué bonita. Recibe 75 euros en tu primer curso de yoga. Si tú conoces negocios locales, puedes decirles, Oye, ¿por qué no haces una oferta de cupones y ganas más dinero? Y bla, 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 bla. Oye, yo te hago la landing, te cobro muy poquito. Y les haces este tipo de landing. Probadas. Súper bonitas. Convierten súper bien. Aquí no va a ir a ningún lado. A donde te envío el cupón. Te quedas con el email. Envíame el cupón. Y ya lo mandas a donde tú quieras. En esta página. ¿Ves? Te voy a dar a editar. En el botón. Es el pop-up 1. Me voy a pop-ups. Lo voy a ver. Y el botón no va a ningún lado. Dice The Next Step. Y el siguiente paso ya sería la página de gracias donde tú le vas a dar el cupón. Porque esto es para negocios locales. Esto sí que tienes que entregárselo porque ellos requieren ese cupón que por eso te han dejado el correo electrónico. De esta forma, tú puedes utilizar esta misma página con unas pocas variaciones para ganar por todas partes. A mí específicamente me ha funcionado muy bien esta con el fondo de dinero en lo que es el nicho de ganar dinero, desde luego. Porque pueden ganar esto. Porque pueden ganarse los Paypal. O esto que es súper, súper atractivo. O clonar este tipo de páginas. Y ahora el tráfico. ¿De dónde viene el tráfico? Estas páginas las puedes compartir en casi todas partes. Porque son inofensivas. Son bonitas. Pero yo específicamente las comparto en WhatsApp, en grupos de WhatsApp. ¿Cómo? Pues muy fácil. Esta página que se llama WhatsApp Group Link, no te preocupes, abajo en la descripción vas a tener todos los enlaces. Bueno, aquí tengo un montón de grupos de WhatsApp. ¿Ves? Esta página es de grupos de WhatsApp. Entonces, tú aquí ves, estos son los últimos grupos incluidos. Te dice cómo incluir tu propio grupo. Si quieres crecer tu grupo, pues puedes meterlo aquí. PVG WhatsApp Group, no tengo ni idea de lo que es eso. Entretenimiento, ves, aquí vendría muy bien. Indian WhatsApp, aquí también vendría bien. User WhatsApp, FUNI WhatsApp, Offers, atento aquí. Y si tú le das clic, le voy a abrir con el botón derecho en una nueva tab. Offers, Offers WhatsApp Groups. Tienes Free Shopping, Best Deals, Ship Manufacturer, Online Deals, On Deals, Last & Loots, Offers Exclusive, Amazing Deals, un montón. Tú aquí escoges el que quieras. Por ejemplo, Best Deals, clic. Te abre WhatsApp, ¿ves? Y tú ya te puedes unir al chat. Y ahí ya pones tus ofertas. Aquí yo elijo mis grupos para WhatsApp. Me uno con una tarjeta SIM que no es la mía personal. No lo hagas con tu tarjeta personal. Prepárate una específicamente para este tipo de estrategias. Y empieza a promocionar en grupos de WhatsApp. También funciona para grupos de Telegram. Son muy seguros. No son como los grupos de Facebook que te banean determinados enlaces. Estos son súper seguros. Y además las páginas son tan bonitas, son tan atractivas, que a la gente las ve y no las reportan. A mí no me han reportado ni una vez. Ni una vez me han reportado estas páginas. Así que son bastante, pero bastante seguras. Bueno, marketer. Ya te he dicho cómo puedes multiplicar tus ganancias de Content Locker con este tipo de páginas. Estas páginas te están hechas para multiplicar nuestras ganancias en cualquier tipo de oferta. Si tú no tienes aquí un multiplicador, bueno, pues te puedes crear uno. Uno que sea bastante bueno y lo pones aquí para que sea atractivo. Y te creas otro Content Locker para que siempre la gente necesite rellenarte una oferta y te ganes al menos dos dólares por cada persona que visita esta página. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, marketer. No te olvides que abajo te voy a dejar los enlaces de todo para que tú no tengas que buscar absolutamente nada. Te voy a dejar el enlace a Twenty, a CPA Grip, a System y a esta página de los WhatsApp Groups. Además, mi lista, mi lista personal, ya recibió estas páginas absolutamente gratis para que las puedan poner en marcha. Y si no estás en mi lista, estas páginas tienen un costo. Un costo muy bajo. Abajo te voy a dejar el enlace por si tú quieres comprarlas en un solo clic. Si tú tienes System.io gratuito, no tienes que tenerlo de pago, gratuito, yo te voy a poner estas páginas para que tú, ves, si yo voy aquí y le doy a compartir el embudo, estas tres páginas se van a cargar solitas, solitas en tu System.io. Y no vas a tener que hacer absolutamente nada, salvo cambiar los enlaces por los tuyos y empezar a enviar tráfico. Están súper accesibles para que tú no tengas que trabajar absolutamente nada y puedas empezar a promocionar ya sea con esta, con esta que es menos agresiva, o con esta que es para negocios locales. Y no pierdas tampoco absolutamente nada. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta técnica para que ganes el doble o el triple con tus ofertas de CPA de Content Locker absolutamente gratis, sin tener que gastar absolutamente nada. Si le metes publicidad de pago, además, vas a ganar más. Pero ese es otro tema. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy fuerte. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!